Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal y bueno gente vamos a hablar de lo que incluyó esta actualización del primero de febrero del 2018 gente vamos a empezar con que pues el día de mañana y hasta el lunes al mediodía va a estar disponible el pack de trashball que nos va a incluir este pack dos personajes al drone trashball y a cold trashball gente de igual manera en este pack vamos a poder encontrar dos sets diferentes para las armas los skins de armas van a haber dos sets diferentes uno temático para cold trashball y otro para el drone trashball con un costo de 400 créditos estos packs y eso quiere decir que pues va a estar un poco complicado que nos salgan estos personajes así que a juntar créditos a jugar horda que es la única manera de obtener muy buenos créditos nos vamos a pasar con la siguiente información de que pues el día de ayer se anunció y hoy ya es oficial ya se encuentran disponibles estos 5 prestigios más de alas con un total de 10 prestigios normales y 10 prestigios de alas haciendo en total 20 prestigios que hay en year software 4 gente se acaban de meter de las 6 prestigios de alas estos prestigios de alas aquí podemos ver los emblemas me gusta mucho el de azul que viene siendo el prestigio 8 de alas espero llegar la verdad yo estoy estancado en alas 4 pero tal vez si llegue esta semana estos días a alas 5 y así poder estar subiendo hasta alas 10 gente que dijo de coalition acerca de estas alas no van a estar dando recompensas además de los packs esos packs si van a estar dando packs pero pues no van a estar dando ningún tipo de skin de arma gente relacionado a la experiencia que nos piden estos prestigios pues es la misma a la de alas 5 cuando te prestigies pues nos van a dar los clásicos packs que te dan cada vez que te prestigias y nos van a estar dando un pack de maestro de horda si no me equivoco este pack es pagado pero nos van a estar dando uno por cada prestigio gente de igual manera de coalition anunció que el próximo martes van a estar dando los skins relacionados a los eventos de navidad como el jingle lluvies se acuerdan que teníamos que jugar el jingle lluvies para que nos den la lancer y la retro lancer de medianoche lo van a estar dando el día martes no necesariamente el martes te va a llegar en esto a partir del martes van a empezar a dar los skins de igual manera van a estar dando el snoop pistol en llamas el boomshot que lanzaba gallinas ese skin igual lo van a estar dando a partir del día martes gente y bueno esto sería todo por el video de hoy espero que esta información les ayude si no están suscritos al canal que se suscriban que compartan este video que dejen su like y nos vemos amigos en un próximo video amigos chao